Hola, hola, ¿cómo están? Es así nomás. Hola a todos, mi nombre es Víctor. Víctor, Víctor, Víctor. Mi nombre es Víctor. Llevo tres años en Londres y me gustaría que conocieran lo bonita que es esta ciudad. Ayer tomé una bicicleta a ver un hermoso atardecer en Burrios Park. Así que voy a asignar su trayecto. Venga ya. Víctor, Víctor, Víctor. Víctor, Víctor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.